¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos al nuevo video, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn, espero que se encuentren muy, muy, muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por el apoyo, gracias por todo ese amor que me han dado en este canal, mil y mil gracias. Bueno, voy a seguir reaccionando a videitos que me han pedido bastantes, sugerencias, recomendaciones, mejor dicho, se van bien en cosas nuevas, reacciones nuevas, así que nada, vamos a ver qué tal nos va con este video. Pero antes de empezar, por favor, darle un like, suscribirte a mi canal, no te olvides de dejar todas tus recomendaciones, sugerencias y demás. También no se olviden mis redes sociales, mi Instagram, Jocelyn98, mi Facebook, Jocelyn Reacciona. Por ahí también tengo mi plataforma de Patreon, por si quieren conocer más, habrá contenido exclusivo, y bueno, si desean apoyarme. Les tengo una excelente y buena noticia, y es que ahora tenemos tienda virtual para que vayan, conozcan nuestros productos, se antojen, y saben que es lo más chévere, que tenemos el 10% de descuento en todos nuestros productos. Para acá en la descripción estará la página web para que vayan, revisen y nos ayuden con nuestro emprendimiento. Sin más preámbulos, empecemos con esta video de reacción, a ver qué tal nos va. Todo lo que se le haga es hoy, encima no funciona el reloj. Voy a ver, hay que conseguir en la televisión. Primera vez que se le haga el reloj. ¿Pero qué es eso? Hay un pozo en el bosque. ¿Qué tiene que ver eso ahí? Uy, uy, ¿qué está saliendo de ahí? Uy, Dios mío, ¿qué es eso? La mamá del tío Cosa. Ay, Dios mío, me parece haberlo visto eso en una película. Uy, Dios mío, ¿esto no es la estura del anello? Uy, Dios mío, me está viniendo. Uy, ay, me está dando miedo. Uy, ¿qué es esto? Se está sacando a la pantalla. Uy, el monstruo. Ay, no, uy, Dios mío, ¿qué es eso? Uy, Dios mío, broom. Ay, no. Ay, no, si no puedo caerlo. Ay, no puedo one, por favor. No, no me amas, soy virgen. Ay, no, auxilio. Ay, no, 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 details. No, 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 dame quién eres. Dime quién eres, carajo. No, 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 no. Esa es la mujer. Ay, 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 ay! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, Serrano? Soñé con un monstruo, salía de un pozo, y luego se salía del tabelezor y me querían matar. ¿Que un monstruo salía de un pozo y luego te querría matar? ¿Otra vez compraste whisky en las marinas? Bueno, ni me dijeron que era original. ¿Original? ¿Qué cosa era la Chivas, el Swing, Johnny Walker, Valentine, James Buchanans? No sé, la etiqueta decía Hornimans. Debe ser un nuevo whisky, excusas. ¿Otra vez te dieron el té con ron de quemar? Elia, ahora que estamos solos, tú y yo en la intimidad. Estamos solos en la intimidad, Elia. Elia. ¿Qué pasa, chola? Elia, dime. Aviéntate, aviéntate. Elia, dime. ¿Y el tubo? Oye, Alejandro, a esas cochinadas andas en la tuchola, yo soy una dama. Elia, me estoy hablando del tubo de gas de camisera. Ha reventado como cinco mesas, carajo. Elia, ¿cómo salgo de esta? Oye, yo te dije que no compraras tubos de segunda en Parinacochas. Y en esto has tirado al agua cien millones. ¿Cien millones de dólares? Oye, esa porquería de medobla me costó diez millones nada más. Todo ha sido cachina. ¿Y cómo se te ocurre jugar con el dinero de todos los peruanos? Y encima sobrevaluado. Elia, pensaba destinar veinte millones de ahí al INDEPA. Me parece excelente la idea que has tenido. Cada día estás haciendo las cosas tan, pero tan bien, que PPK es un chancay crudo a tu lado. Elia, me sufrí a tu cara. Elia, y lo peor de todo es que lunes temprano empieza la auditoría del tubo. Va a reventar el chupo, Elia. Voy en cana. Ay, mejor descansa y mañana temprano nos vamos a camisear a revisar el tubo. Ay, está bien. Descansemos y olvidemos los peruanos. Ay, Elia. Ay, ya se fueron. Ay, Elia, Elia. 50 grados de calor en plena selva. Está horrible. Estamos andando miles, miles, miles de kilómetros y no encuentro el gasoducto. Ay, de estar ese maldito tubo, por Dios. Ay, aprovecharé para dar una descansadita. Ay, cómo se han tumbado este árbol, Elia. Y a nadie ahora respeta la ecografía. Oye, serrano ignorante. En primer lugar, no se dice ecografía, sino ecología. Y en segundo lugar, este no es un árbol, es el tubo de camisea. Ay, chumbo. Es verdad, ¿y cómo, y cómo se ha salido? Ah, ¿cómo que se ha salido? ¿Qué? ¿Cómo? ¿El tubo no va debajo de la tierra? Oye, el que va a terminar debajo de la tierra eres tú, si no solucionas este problema. Elia, mejor revisemos la fuga, ¿eh? Elia. Elia, por aquí no huele nada. Oye, chalo. Por aquí el olor está bien fuerte. Sí. Sí. Qué fuerte huele por acá. Disculpa, Elia. Oye, no joder. Elia, por no ser exagerado. Elia, ya pasó, ya pasó. Ven, 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 ven. Carajo, te dije que no comas brócoli con chulo. Ese te cae mal. Ay, Dios mío, soy el presidente, no me avergüenzas. Ay, Dios mío. Elia, aquí es una fuga, parece muy grande, mira, Elia. Ay, Dios mío, ¿y ahora cómo tapamos tremendo huecazo? Soldadura de aluminio, de hierro. ¿Trajiste? Ah, no la la... Ay, está mi corchito, listo. Oye, Alejandro, ¿y tú crees que esto aguante hasta cuándo? ¿Puede reventar la pasión? Con tal que aguante hasta el 28 de julio, no es muy grande. Tienes razón. Elia, elia, sigamos rezando, pero parece que aquí hay, ¿escuchas? Sí, Elia. Hay una fuguita acá. Ay, es una fuguita chiquiteta. A ver... Pero el corcho es muy grande, Elia, no entra, Elia. Es muy grande el corcho. No te preocupes, yo tengo solución para eso. Ay, qué soldado, no se escapa el gas, Elia. Ay, no, no, no. Oye, no estamos para botar la plata en soldadura, que se la aguante el pueblo. Ay, tiene razón. Ay, pero por si acaso, aseguramos con las cosas. Buena idea, señor. Elia, ¿qué te parece si en vez de tapar los huecos del gasoducto por fuera, nos tapamos mejor por dentro? No es mala idea, Alejandro. No, no, mira, aquí hay una entrada en el gasoducto. ¿Dónde? Acá, venga. Ay, 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 qué grande. Por Dios. Mira, Elia, el tubo del gas de camisea por fin ante nosotros. Alejandro, es impresionante, pero está muy oscuro. Tenés razón, señor. Aquí, felizmente, hay linterna, pero pasemos. Ah, no, no. Primero las damas. Ah, claro. Qué caballero que es cuando te conviene, ¿no, carajo? ¡Llega! Ya, está bien. Todo, yo, todo, yo, por Dios. Anda avanzando, Elia. Muy oscuro, por Dios. Acá tengo una linterna. Ay, Dios mío. Nadie nos ve, Elia. Ay, Dios mío. Elia, Elia. ¿Qué pasa, Alejandro? Bien, este, ahora que estamos tú y yo aquí en el gasoducto y que nadie nos está viendo. Ah, Alejandro. Ahora te lo dices tan románticamente. Romántica. Nunca lo hemos hecho dentro de un tubo. Elia, por favor, estamos trabajando. Primero es el trabajo, por Dios. Ay, pero, Alejandro. Ay, pero, Alejandro. Ay, oye, ¿qué? ¡Alejandro! ¿Qué? No que no. ¿Por qué, Elia, por qué? ¿Y qué es esto que siento tan duro? ¡Alejandro! 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 Como que estamos en un gasoducto puestadado. Vamos a poner a flores y jazmines. Seguramente, pero, Elia, se está acabando la pila de la linterna. Ah, no te preocupes. La mía también ya se gastó. Ay, no se ve nada. No veo absolutamente nada, Elia. ¿Cómo voy a tapar los huecos? ¿Qué duele a las? Señor presidente, primera dama. ¡Tarra! ¿Pero qué haces acá? Ah, me he enterado que ustedes no tienen luz. Así es. No se preocupen, acá tengo un encendedor. Ah, con tanto que todo voy a se abrir. Bueno, este, como tal, primera vez reaccionando a esos dos personajes. Y no, pues, impresionante, como siempre. Yo creo que el mejor, o sea, la descripción del humor tiene muchísimas cosas. Además, se puede reaccionar a varios personajes, ¿no? Como había dicho. Igual le de sugerencias, he estado mirando los comentarios de muchas personas que me han dejado puede reaccionar a esto, puede reaccionar a esto. Pero nada, poquito a poquito voy reaccionando así a lo que pueda. Así que nada, este me gustó bastante. Y sí, esas cosas que sacan, ¿no? Al final, el final estuvo muy heavy, muy heavy el final, ya me imagino. Pero bueno, este, me gustó el video. Me gustó como tal estos dos comediantes de mi talento con unas cosas. Y la rinoplastia, la rinoplastia que tenía, se ve genial. Así que nada, me gustó muchísimo el video. No se olviden, por favor, de darle un like, suscribirse a mi canal y dejar todas sus recomendaciones, sugerencias y demás. ¿A qué video editor les gustaría que esté reaccionando? Ya saben, puede ser TikToks, memes, fútbol, lo que ustedes deseen. Dejarme, por favor, en la sección de comentarios. Bendiciones para todos. Espero que tengan un excelente y bendecido día.